Una mujer esperando la comida. Con la nueva estela Artois Noir en la mano, es una mujer mirando al horizonte. Y él, buscando un anuar en la heladera. Ahora es un hombre envuelto en un halo de misterio. Ahora ella pone música. Ahora pone música de película. Música. Música de película. De pronto, llega el delivery. ¿O será el destino llamando a su puerta? No, no, era el delivery. Y emplatan la comida con elegancia para disfrutar con el negro intenso de la nueva noir. Todo es más interesante en Blanco y Noir. Estela Artois. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!